A mi me encanta Gisele, yo siento un especial cariño por ella, desde el primer momento que empezamos a la luz, me encanta como es ella, me encanta su personalidad, como se viste, como se peina, como se maquilla, como hagas todo, a mi la que no me gusta el hospital Esa no, yo lo sé, no encajan, ¿qué está pasando? Todavía esas energías chocan Yo estoy haciendo manera de jugar, que yo sé que es hipócrita Oye, yo empecé a los 14 años, cuando yo hacía novelas aquí, imagínate una niña en un mundo de adultos Había muchos Osmeles, y muchas, que eran como Osmel, que ahora, bueno, para mí siempre los respeté y son grandes compañeros, pero yo no sabía lo competitivo que era este medio Una niña no está pensando en eso, y entonces yo lloré bastante Yo lloré mucho porque yo no entendía, para mí esto era como la escuela Y no, entonces todas estas chicas, muchas de ellas, algunas son un poco más maduras pero otras, Ana Patricia es bien jovencita, entonces son niñas, son niñas aunque parezcan mujeres Gracias por ver el video